1-0 de Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Despite! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rospatro! Hola, ¿qué tal? ¡Gracias! ...semanes... ...un mil panes y mandas... ¿Ese fue el de Chisotón? No, es el de Día de Junta Verde. Esa es de toda la parte... ...aquí está... ...de Mideanos... ...una guardia... ...también... ...concediendo... ...en la mano no... ...es... ...es... ...en... ...es... ... warming... ...es... ...espaniel... ...es... ...es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nani, Nani. Ángel. Ángel. Ellos van a pilotear, no van a jugar si quieren pilotear con ellos. Ellos van a pilotear nada más. Telo. No me falles eso, Manolo. Cáncer ya. Ellos van a fallar esto. Ellos van a fallar. No, pero falla un botón de esto aquí. Antes de golpear, tira la plomada arriba. Volta la plomada arriba. Ni si fueran aviores. No. 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 Gracias. 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 ¿Oíste? ¡Gelo! ¡Ángel! ¿Quieres jugar como pelotear con vosotros? ¡Ángel! ¿Quieres pelotear con vosotros? Ok, puede cambiarse. ¡Ay, madrecita! ¡Pobrecita, perdónenme! ¡Pobrecita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.